Por favor, háblame de Sonido Inmortal. Bueno, Sonido Inmortal, en los conciertos siempre la gente... Ah, que tu sonido es lo máximo, creo que lo puedes ver, está en las redes sociales, en los comentarios. No, que tu música es única, que tu sonido, que busca. Entonces, nada, empecé a crear un álbum donde trajera ese sonido, ese sonidito reggae clásico de Niga. Con nuevas canciones, obviamente. Ahí es donde traemos a colación, por ejemplo, Hay Amor, la versión Vallenata, que fue la primera que salió. Escuchas a Hay Amor y estás escuchando la nueva versión moderna de Dime si te vas con él. Dime si te vas con él, contestame el teléfono, Alex y Fido. Esa es la versión de Sonido Inmortal, Hay Amor. Por ejemplo, Luna, ese tipo de música, Envíciame, reggae. Reggae, full. De eras como una niña, ya tú la escuchaste, la gente no la ha escuchado. Bandida. ¿Entiendes? Y por ahí hay... Ahí sí, esa sí es más tú, o sea, esa sí decía. Sí. Esta música es temática. Bueno, el álbum está lleno de eso. Ok. Justamente... ¿Cuántas canciones tiene el álbum? El álbum tiene 10 canciones. ¿Y cuándo va a estar fuera al 100%? ¿Para qué fecha más o menos planeas? Bueno, yo pienso que entre febrero y marzo debemos estar abriendo la puerta y decirle a la gente, vengan, escuchen. Súbanse.